Este gran programa que ustedes están desarrollando en Alianza Parquesoft con la Cámara de Comercio, que esperamos que les sirva mucho a sus emprendimientos y a sus pequeñas empresas o a sus iniciativas y la idea es mirar cómo podemos seguirlos apoyando. Mi experiencia en Lempuelo por la aceleración ha sido excelente. Para mí personalmente es muy maravilloso porque hemos aprendido herramientas. Pero a mí me ha gustado mucho Friki, ChatGPT. Y ha sido un empujón en nuestro emprendimiento para lograr obtener nuestros objetivos, nuestros logros, que es hacernos conocer a nivel nariño y, si Dios lo permite, a nivel nacional. Yo creo que Vuelo por la aceleración es una campaña en la que nos dan como una plataforma para nosotros aprender a publicitar nuestros emprendimientos. Agradecemos a Cámara de Comercio y a Parquesoft por estas capacitaciones que están realizando con todos los emprendedores de aquí de la ciudad de Pasto y a nivel departamental. A Parquesoft, a la Cámara de Comercio por ese empeño en enseñarnos, capacitarnos y aprender cada día cojas nuevas para que apliquemos en nuestros emprendimientos. ¡Vuelo a la aceleración empresarial! ¡Gracias!